Concluyendo la semana, vamos a informar hoy viernes y salimos más tarde a la gira, vamos a Oaxaca, vamos a estar el fin de semana en el estado de Oaxaca visitando comunidades en donde se están construyendo caminos con la participación de la gente, caminos de concreto, donde participa la comunidad, se quedan los beneficios en los pueblos, no son empresas contratistas, se hacen muy buen trabajo, obras de arte y se comunica a los pueblos. El propósito es que cuando terminemos el gobierno queden pavimentadas todas las cabeceras municipales. Estamos hablando de 570 municipios que tiene Oaxaca y hay cerca de 300 municipios que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Entonces, es un programa muy importante, manejado de manera directa por la gente. Nosotros lo que hacemos es enviarles los recursos y ellos los administran con honestidad, hacen rendir ese dinero y hacen muy buenas obras. Entonces, vamos a esa gira. También quiero informarle al pueblo de México que el asunto que se trató ayer de un joven que ya había cumplido con su condena y sin embargo se le mantenía preso por una mala interpretación o aplicación de la ley que afectaba los derechos humanos de este joven, que significaba una injusticia. Ayer mismo envié una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, él me respondió ayer de que iba a intervenir por tratarse de un asunto urgente de atención a una… violación de derechos humanos y quiero agradecerle porque por su intervención del ministro Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, un hombre íntegro, un hombre honesto, un hombre justo. La jueza encargada del caso tomó la decisión de dejar en libertad a este joven y hoy a las 3.30 de la mañana salió del penal de Guasave, Sinaloa. Entonces, es la noticia que queremos transmitirle a toda la gente por lo que sucedió ayer, la manera en que tratamos este caso. Segundo, vamos a presentar las cartas y el acta de libertad para que quede en las redes, se dé a conocer la información. Entonces, le pedimos a Jesús que nos dé a conocer las cartas. Quiero agradecer porque hoy, ayer, bueno, hace 15 días expuse públicamente mi caso, ayer estuve de nuevo aquí y hoy ya liberaron a mi hijo Rafael, que estaba preso, vine, expuse el caso y así como lo expuse públicamente, quiero venir a agradecerle que gracias a su voluntad política de hacer las cosas bien, de hacer justicia, mi hijo ya está libre. Yo le agradezco mucho, de todo corazón, tengo el corazón en la mano y no tengo palabras, porque usted terminó con esta aberración jurídica, como le llamaron, y por fin puedo estar con mi hijo. Es todo lo que les quería decir, disculpen por tanta interrupción. Ya me voy a Culiacán, quiero estar con mi hijo, quiero abrazarlo y de verdad, muchas gracias, señor presidente. Yo pienso que si se pudo, si se podía y se pueden todavía sanar muchas heridas abiertas que hay de años anteriores. Una de ellas la mía, la voy a sanar. Muchas gracias. No, yo como no tengo palabras para agradecerle. Dios lo bendiga. Gracias. Dirige el señor presidente Andrés Manuel López Obrador al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Estimado licenciado, me dirijo a usted para solicitarle de manera respetuosa su participación en el asunto relacionado con el joven Rafael Méndez Valenzuela. Este caso ha sido ventilado en dos conferencias de prensa matutinas y es evidente que por apego ortodoxo al derecho se está cometiendo una gran injusticia. Además, hay resoluciones jurídicas que prueban el uso de tortura en contra de la persona que permanece en la cárcel. Ojalá y pudiese hacer algo con respeto a la ley para dejar de manifiesto que es otra la realidad política y la manera de actuar de las autoridades. Por nuestra parte, estaba dispuesto a otorgar el indulto. Sin embargo, me informan los abogados que por no existir sentencia no existe esa posibilidad. Por lo cual, le pido que nos ayude a explorar otras opciones, ya sea en el marco de las facultades del Ejecutivo o de los procedimientos aplicables por el poder que usted dignamente representa. No mito expresarle que me comprometí a tener una respuesta en cualquier sentido el lunes próximo. Por esta razón, le he pedido al licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la presidencia, que le entregue personalmente este escrito y le explique por menores sobre el caso de referencia. Como siempre, mi agradecimiento y respeto. Atentamente, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y a continuación, la respuesta del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presente. Estimado señor presidente, hago referencia a su amable comunicación del día de hoy relacionada con el caso del joven Rafael Méndez Valenzuela. Como ministro presidente y a lo largo de toda mi vida profesional, mi prioridad ha sido procurar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas, particularmente las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las personas recluidas en prisión. Por ello, me complace hacer de su conocimiento que una vez que la jueza del distrito encargada del caso se llegó de toda la información pertinente, en pleno ejercicio de su autonomía e independencia, determinó decretar la libertad inmediata, por estar ya compurgada la pena impuesta. El diálogo entre poderes es fundamental para avanzar en la protección y defensa de los derechos humanos, por lo que celebro la comunicación franca y abierta que permitió que en este caso se hiciera justicia. Reciba un saludo afectuoso. Eso es. ¿Y no tienen… ¿El acta? ¿El acta? Nada más. La mostramos porque es muy larga. No, ya, entonces, nada más… La damos a conocer a los medios. La damos a conocer. Pues esto amerita un reconocimiento al Poder Judicial y a la Suprema Corte. Bueno, vamos a informe judicial, ya está en trámite. ¿Y sería la próxima semana? No sé exactamente. Sí, estoy informado que ya se presentaron los documentos y parece que fueron aprobados, de modo que sí se va a dar la extradición. Y ya corresponde el proceso al fiscal, a la fiscalía, que está a cargo del licenciado Alejandro Gertz y a los jueces, pero nosotros aceptamos que se repare el daño. Gracias, presidente. Un tema que está…